Todo junto de ti, nada puede escapar Todo tiene un final, todo termina Tengo que comprender, no se perderá la vida Ella lo voy a analizar, así termina Creías que el amor no tenía medidas O dejaste creer, tal vez otra mujer Yo diré aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, que nunca acabaría Pero sin embargo terminó Yo no me demuestré que al final de cuentas Servirlo que nadie te hizo cada día Ella no es mañana fracasó No puedo sorprender, si es así la verdad Me quedo a rellenar, si después me dejo Inútil es pelear, no puedo detenerlo Lo que hoy empecé, no será eterno Creías que el amor no tenía medidas O dejaste creer, tal vez otra mujer Yo diré aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestre que al final de cuentas Termino cada día, que nunca acabaría Tengo mañana fracasó Cuánta verdad hay en vivir Solamente, solamente Solamente, el momento en que estás Vencía el presente El presente y nada más Yo vivía aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestre que al final de cuentas Termino cada día, que nunca acabaría DJ Chino en acción